En la comunidad del refugio de los pozos Y usted puede ver, acabamos de subir una Acá Para entrar aquí a la casa A subir por aquí Es la entrada Este es el refugio de los pozos Vengo con la señora Con la señora Mona Nunca nos dicen Que no tienen Que son Personas que están abandonadas ¿Cómo está? Bien, bien Eso Aquí vamos entrando A su casa Aquí es su casa ¿Me permite entrar? ¿Le paso? ¿Cómo se llama? Doña Ramona ¿Aquí es la cocinita? Ahí vamos, a la cocinita Doña Ramona A ver Él se llama Diodoro Es mi hijo Diodoro A ver, vamos Doña Ramona Vamos Ramona Camínele Pues ya Estamos entrando aquí a la A la cocina Doña Ramona ¿Cómo están? ¿Tan bien? Sí, sí estamos bien Oiga Eso ¿Qué van a comer o qué? Sopa de tortillas Sopa de tortillas Ya nada más Ya hace falta aquí su Una copa El piso es de tierra Viéndolo Son tres nada más ustedes Tres Tres Ya se murió Ya se murió Ya se les acabó Ya se les acabó Ya me han jugado con tanto humo ¿Cómo aguantan? Se está riendo de mis sentimientos Hijo de mi madre Ay Padre santo Dame a la fumadera Dame a la fumadera ¿Esto qué son? Tomate Tomate Vea la Vea la cocinita Así viven aquí Refugio a los monos Digo los monos El refugio Ya vea Hasta estoy quedando loco Es el refugio Los pozos Eh Así Así viven Es que cuando no tienen leña Le meten una rama No tienen leña Le meten ramitas ¿Trabaja de borreguero? Cuida las borregas Órale ¿Dónde las cuida las borregas? En la casa Mi patrón ¿Con el patrón? Con los aguirres Aguirre Órale ¿Qué trae? Usted me va a hacer ojo ¿Cómo se llama usted? Alicia Débora Ay Milicha Ya nomás Esa Milicha Me va a hacer ojo Que me ando Horgando Bueno paisanos Pues vean nada más Aquí la La gente De esta Comunidad Me dicen que están solas Ustedes ¿No? Oiga Ya se acabó Mi papá Ya se acabó Su papá Vean esta humildad Viven Y aquí sí Solitamos de su Apoyo Dicen que las personas Pues que usted puede Observarlas Pues no Sufren Sus facultades No están Al 100% Y pues Aquí viven Acá está su cuartito Sí Sí Oiga Allá 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 Sí Para acá ¿Me invitan o no? Vamos Dice Que tan alzan la cama Vean Son personas que están solas Abandonadas Sufren de sus Facultades Perro Padre santísimo Vean Usted como viven Así viven Cobijas Tienen Dios mío Este es el refugio De los pozos Paisanos Vean la humildad Son tres personas El hijo Están Están malos De sus facultades mentales Los tres Se murió Su papá Están solos Me pagan poquito Le pagan poquito El perro No me lo ando acabando Perro Goviérnate ¿Cuánto le pagan diario? Veinte pesos ¿Veinte pesos? Un poquillo ¿Por qué? Por cuero las borregas ¿Por cuero las borregas? Veinte pesos diarios Ahí está Veinte pesos diarios Le pagan ¿Cuántas borregas cuidas? Unas treinta ¿Unas treinta borregas? ¿Y ahora no fuiste a trabajar? No Hasta rato Lo que coma Veinte pesos diarios Aquí estamos En la comunidad Del refugio De los pozos Sale Ya no sirve Eso Era de ella Tenga Ándele Ahí para que se compre Un Un alfarrio O algo ¿Eh? Sí, está bien Se compre algo Sí, yo se lo pagué Ahí para que Pasen la semanita De perdiz Ándele Después Dios me los bendiga Yo lo vi A tú también Ándele ¿Cuándo vine otra vez? Pronto Va a ver Está bien lejos ¿A dónde vive ruida? Ay, en sombrerete No, no me vaya Voy de reversa Y el perro Nomás me está viendo Gobiérnate perro Pues así viven paisanos Aquí estamos En esta comunidad Doña ¿Cómo se llama usted? Ramona Ramona Teodoro A Débora Teodoro Teodoro Eso mi Teodoro Gobiérnate Teodoro Y gobierna esas borregas Veinte pesos diarios Si ven las condiciones En las calamidades Que viven Personas que están abandonadas Se les murió su esposo Y así paisanos Ojalá y esto Haga mella en su corazón En su mente Y lo noten en su mente Y lo apunten en su corazón Para poder ayudar A estas gentes Son tres Son tres horas de camino Hasta con ellos A ver en qué se puede ayudar Esto yo le digo Esta información La llevo La información Se la llevo Hasta la palma De su mano Pues aquí yo ya voy De salida Voy de salida ya Ahí está Bueno Así Así le llevo Estas imágenes Ojalá Y toquemos El corazón De mucha gente Para poder Ayudar a nuestra familia Usted las pudo ver No están muy bien De sus facultades mentales Están solos Se le están trayendo La gente La comunidad Les apoya Con un taco Con algo Pero también Estamos nosotros Como seres humanos Sin criticar a nadie Simple y sencillamente Ayudar a nuestra gente Para el mundo No están subscrito Nos vemos en el siguiente